Chitos, boliqueso y pon a rodar la diversión, una maltín polar para acompañar las vacaciones, es lo que nos gusta. Hola, estamos aquí en el Campo Mendo de Colmena, un saludo a Zona Escolar. El Campo Mendo de Colmena que está en Aragua, exactamente en Camatagua, puedes venir a hacer cualquier actividad, desde montar caballos, lanzarte una cuerda por una tirolina, hacer rappel y en la noche viene el gran juego de la noche. En este juego todo el campamento participa y serán las mejores experiencias de tu vida. Son el dúo más talentoso de Venezuela en estos momentos como ustedes, Chino y Nacho. Tenemos un slide de agua buenísimo, tenemos dos tirolinas, una para los más grandes y otra para los más chiquitos. Tenemos un circuito de cuerdas altas, hacemos paintball, hacemos taebo, hacemos bailoterapia, hacemos rally, hacemos fiestas nocturnas, hacemos paseos al río, hacemos paseos en tractor. Nicole, conocida como Nicoleta, va a ser su cara más graciosa. Y un abrazo a la gente de Zona Escolar que siempre nos visita y nos apoya. Estamos aquí en la rumba de Campamento Aventura, gracias a Zona Escolar, la estamos pasando buenísimo, gracias por todo y sigamos tripeando. La experiencia de este año fue excelente, de verdad que los niños año tras año están más guerreros, quieren hacer más actividades. Y bueno, mi recomendación para los guías es muchísima paciencia y que les encanta el trabajo. ¡Un saludo a la Zona Escolar! Bueno, aquí estamos en la actividad de cuerdas de tirolinas, son casi 200 metros, creo que es una de las más largas y todo. Y bueno, saludo a todo el equipo de Zona Escolar, gracias por venir. Zona Escolar, Campamento Aventura. Chitos, boliqueso y pon a rodar la diversión. Una Maltín Polar para acompañar las vacaciones, es lo que nos gusta. Chitos, boliqueso y pon a rodar la diversión.